Para comenzar contigo, la preparación de este brownie, este plato, este postre en realidad que nació por allá por... Chicos, por favor, no escriban más, ya está, muchas gracias. La verdad que eso demuestra que nos miran, la verdad que les agradecemos pila, pero ya está, ya se fue la salsa, obviamente. Con nueces para mí el brownie, me pregunta Andy si con o sin nueces el brownie. Para mí el brownie, el original, no es para mí, el original por allá por 1897 en Boston, nació con nueces, con nueces. Y como casi todo en gastronomía, no casi todo, pero como muchas cosas en gastronomía, este postre nació por un accidente. Por un accidente, el cocinero en realidad quería hacer otra cosa, se olvidó de un ingrediente, de un bizcochuelo en realidad, de una torta de chocolate. Y lo que hizo fue un brownie. Eso surgió. Porque tiene mucho contenido de azúcar, mucho contenido de chocolate y mucho contenido de manteca. Por supuesto, todos sabemos que el brownie es realmente una bomba, ¿no? Es una bomba de calorías, pero claro, es uno de los postres en realidad emblema de la cocina americana, ya que nació en Boston. Igual o más o menos parecido al cheesecake. No parecido en su configuración, sino parecido en realidad a lo importante que es esto para la cocina americana. Como te dije, nació en Boston el brownie como el cheesecake, el Boston cheesecake, que es aquel que lleva gelatina, no el horneado. El primero, el clásico cheesecake. ¿Qué vamos a hacer acá? Acá tengo ocho yemas y dos huevos junto con 400 de azúcar. Y lo vamos a batir, porque hoy te estoy dando la receta de brownie, que en realidad es una mole, se llama. Una mole, se escribe moleux. Y mirá, y te la voy a contar. Mirá, vení, mirá. Es brownie, vamos arriba. Los ingredientes son 400 de manteca, 400 de azúcar, 400 de harina, 400 de chocolate amargo. Estamos usando un chocolate al 60% de cacao. Ocho yemas de huevos, dos huevos y un puñado de nueces. Vamos a hacer un culis de frutilla, que ahora también te lo voy a explicar, con medio kilo de frutillas, 300 gramos de azúcar, una pizca de canela y un clavo de olor. Vamos a presentar un lindo postre, donde va a haber brownie, helado de crema y culis de frutilla. Una combinación infartante. Por otro lado, ¿sabés lo que tenés que hacer? Esto es para el culis, me voy a limpiar las manos. Lo que tenés que hacer es, en un bowl, y ya generando un baño de María, lo que tenés que hacer es, manteca y chocolate. Te recuerdo que estamos utilizando un chocolate al 60% de cacao. O sea, es un buen chocolate. Y lo que vamos a hacer es, preparar un baño de María, con agua, obviamente, y vamos a derretir el chocolate con la manteca. Ahora, entonces, escuchame bien. Primero, huevos y yemas bien batidos con azúcar. ¿Está? Esto ya está. ¿Viste? Mirá lo que tengo acá que te quería comentar. Mirá. Tengo nueces picaditas, no muy picadas. Quiero que se note la nuez en el brownie. Por lo tanto, la rompí un poco, no las piqué. ¿Está? Y la mezclamos con harina. ¿Para qué? Para que no bajen cuando vos montás la preparación. O sea, lo que vamos a hacer es, batir esto por un lado, y por otro lado, le vamos a mezclar la manteca y el chocolate derretido. Cuando le agreguemos la harina, y por último, las nueces, no quiero que las nueces se estanquen abajo. Quiero que queden pintando el brownie por todo el brownie, no que bajen, no que se cree un sedimento. Sino que queden repartidas. Entonces, por eso las puse con un poquito de harina. Mirá como esto enseguida empieza a trabajar. Por supuesto que estamos haciendo un brownie generoso, ¿no? Van a salir aproximadamente 12, 13 porciones. Por supuesto que vos, yo estoy usando... Mirá, hay varias maneras de hacer el brownie, en realidad. Vos, si querés, podés usar moldecitos individuales. Claro, tenés que tener los moldes de chapa o de acero inoxidable para hacerlos individual. Y los podés hacer individual. Podés fragmentar la receta y los haces perfectamente individual. Podés hacer la mitad de la receta y no te va a salir una pílex tan grande como esta, una fuente de vidrio tan grande, te va a salir la mitad. Vos podés hacer lo que quieras con esta receta. Perfectamente se puede hacer. Así que no te hagas ningún problema. Pero, ¿ves cómo la manteca y el chocolate ya empiezan a integrarse? ¿Ves? Así. Una vez que esté todo esto integrado, tenemos que venir para acá a ver cómo va esto. Esto está para lavar. Vamos a dejarlo por acá. Esto va bárbaro. Aproximadamente cuando esté eso, ya vamos a estar en condiciones de montar el brownie. ¿Junto con qué? Con harina y con las nueces que tengo por acá. Vengo para este lado. Que están enharinadas, no te olvides. Así que quiero recordarte algo. Porque la pastelería siempre son pasos sistemáticos. Lo que estamos haciendo ahora es batiendo yemas, huevos y azúcar. Por otro lado, derritiendo chocolate y manteca. Y cuando retornemos, cuando retornemos, vamos a hacer la mezcla contigo. Así ves bien cómo vamos incorporando todo. Y por último, preparamos ahí contigo el culí de frutilla. Cortamos acá. Qué grande. Huevos, yemas y azúcar. Acá están, mirá. ¿Ves? La pastelería es metódica. Metódica es. Acá tenemos, quiero mostrarte. Los huevos y el chocolate. Ahí va. ¿Chocolate con qué? ¿Te acordás con lo que te había dicho, no? ¿Con qué lo pusimos a baño María? Con manteca, exactamente. Y vamos a comenzar a incorporar todos los ingredientes. Hicimos la mise en place. Tuvimos todos los ingredientes ahí. Fuimos trabajando el chocolate con la manteca a baño María. Y ahora, mirá, incorporamos todo. Mirá qué bueno es. ¡Ay, mamá! ¡Maravilloso! Qué grande, ¿eh? Trabajar con muchos profesionales es lo que tiene esto, ¿eh? Mirá. Mirá, mirá esa toma. Ahí. ¿Ves? Ya casi está pronto esto, ¿eh? Ya está. Ah, ahí está. Sí, claro. No es fácil, chicos, ¿eh? No es fácil cargar una cámara así. Mirá. Mirá. Mirá cómo queda esto. ¿Ves? Espectacular. Ahí. ¿Ves? Ahora, a este punto, ¿qué vamos a hacer? Esto va a bajar. Tiene mucha materia grasa, no te olvides. Vamos a agregarle harina, pero así, de forma envolvente, ¿ves? Ahí. Vamos a ir incorporando. Y vamos a ir mezclando todo. Ya que estamos, le ponemos un poquito de las nueces. Vamos incorporando. Esto es una delicia, ¿eh? Ahora vas a ver cómo vamos a presentarlo. Ahí. Mirá esto. Mirá cómo va quedando. Cuanto mejor sea el chocolate, mucho mejor te va a quedar el brownie, ¿eh? Eso ni qué hablar. ¿Ves? Ahí. Mezclás. Vamos a agregar todo. Ya vamos a mezclar. Lo último. Ahí. Acordate que esto ya tiene las nueces. Acordate que el horno está precalentado a 180 grados. Recordá también que la asadera está... La asadera. La fuente de vidrio está untada con un poquito de manteca. Lo ideal para esto, quiero decirte también, es que repose. Vos hacés esta mezcla y la dejás reposar. No en frío. No precisa. Solo que reposar nada más. ¿Cuánto? Aproximadamente 45 minutos. Y vas a ver que vas a lograr un brownie mucho mejor reposado. Con la preparación que repose. Mirá. Qué grande. Da gusto, ¿eh? Trabajar con estos chicos, la verdad. Señores. Quiero que lo sepan. Es un grupo espectacular. No, no es mentira. Es verdad. Mirá. 180 grados el horno. Me voy con la mezcla acá. Mirá. Mirá lo que es esto. Ahí. No quiero que quede muy alto, ¿eh? No me interesa que quede alto esto. Esto no puede quedar alto, porque aparte si no te va a quedar demasiado crudo. Ahí, ¿ves? Mirá. Y después, juntos, vamos a presentar este brownie. Hablando de presentar, chicos, quiero recordarles que el 14 de noviembre, en el Patio del Naranjo, vamos a estar haciendo una cena show, ¿con quién? Con la voz, la voz del tango, Nelson Pino y Álvaro Agopián, en guitarra. Así que, reserven pocos lugares. Vamos a estar cocinando y cantando algunos tangos ahí, en ese lugar bellísimo, que es el Patio del Naranjo. Señores, dicho esto, mirá, ahí, ¿ves? Así tiene que quedar. Ahora, sin más preámbulo, me voy a ir a un horno precalentado. 180 grados. Me voy a lavar las manos porque algo de chocolate tengo. Y juntos, después, 12 y media, vamos a presentar este brownie con culís de frutilla. Ah, pará, antes de irme, quería mostrarte algo. Culís de frutilla. Cuando hablamos de culís, es una preparación a base de azúcar. Mirá, ahí estamos escuchando. Qué grande. Es una preparación a base de cualquier fruta, en realidad se hace generalmente de frutos rojos, con azúcar. Yo puse acá, quiero que veas, 400 gramos de frutilla. Perdón, perdón. Medio kilo de frutilla y 350 de azúcar. Lo que voy a hacer, lo voy a hervir. Esto se va a mezclar. La frutilla se va a empezar a desintegrar. Después la vamos a mixear y te va a quedar un culís de frutilla, ya sea de frutilla, de arándano, de mora, de frambuesa, de lo que quieras. Pero la proporción es más o menos esa, ¿está? Medio kilo de frutos rojos, 350 gramos de azúcar. Lo voy a poner un toque de canela y un clavo de olor. Nada más, ¿eh? Es imposible empezar los lunes una dieta, señor. Es tremendo. Le falta la salsa de frutilla. Bueno, traiga, traiga la salsa. Y nos vamos. Y mientras vamos a ir yendo, si le parece, hacia la mesa a cerrar este programa divino que tuvimos con Marcelo. Sírvase, Marcelito. ¿Y esto es para comer mismo? Sí, es para comer. No, no, es una visión esto. No, no, es un aroma espectacular.